Será mi opinión, la que en la familia desate algún bardo No puedo acotar, está siempre mal, la vida que amo Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar Buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad Me pueden matar Y me gusta el rock, el maldito rock Siempre me lleva el diablo, no tengo religión Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual No me convence ningún tipo de política Ni el demócrata, ni el fascista Porque me tocó ser así Ni siquiera anarquista Ni siquiera una granulada Ni siquiera una granulada Ochoací, hoy la gente que se ha aprendido ¿Vas a hablar? No me ha olvidado ¿Vas a hablar? Silencio ¿Vas a hablar? 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 Yo me he destyé ¿Vas a hablar? ¿Vas a hablar? Gracias. Gracias.